¡Hola! En este vídeo voy a enseñarte a hacer al amigo imaginario de Rainy, Bimbong. Primero haremos el torso y para eso necesitamos 320 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y formamos una bola. Como es un poco grande la masa, pueden quedar grietas. Para evitar que se noten la colocamos en la parte de abajo y angostamos la parte superior. Luego aplastamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Con una esteca le marcamos líneas por todo el cuerpo como si fuera el pelaje. Para hacer la cabeza necesitamos 70 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Luego de eso empezaremos a formar la trompa de esta manera. Tomamos un trozo de alambre número 22 y se lo incrustamos en la nuca hasta recorrer el largo de la trompa. Retocamos un poco y ponemos la trompa en la posición deseada. Debe notarse que el final de la trompa tiene forma de corazón. Seguimos haciendo pequeños retoques y cortamos lo que sobra de alambre con un pequeño alicate. Ahora aplanamos la parte inferior de la cabeza para que pueda encajar con el cuerpo. Marcamos los ojos con una herramienta redonda y para la boca usamos una herramienta curva. Colocamos el cuerpo en una base de tecnopor y le incrustamos una brocheta. La brocheta la untamos con un pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tracacanto. Ahora hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Y mezclamos con una cuchara. Así debe quedar al final. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos la cabeza en su lugar. Para cada pierna necesitamos 20 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco dejando más volumen en un extremo para formar el pie. Luego marcamos los dedos con una herramienta curva y una esteca. Le ponemos un poco de pegamento y aseguramos la pierna con parte de un mondaliente. Para el saco estiramos 23 gramos de pasta de goma. Probamos si le queda bien. Si no es así estiramos un poco más. Le ponemos un poco de pegamento y le colocamos el saco. Marcamos los detalles y cortamos la masa que sobra con una tijera. Para cada brazo necesitamos 10 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Luego lo alargamos un poco y aplanamos ambos extremos. Le ponemos pegamento y lo aseguramos con parte de un mondaliente. Marcamos el saco con líneas verticales y horizontales para formar cuadros. Para cada mano tomamos una pequeña bola de masa, le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Primero formamos el pulgar y luego el resto de los dedos. Le ponemos un poco de pegamento y lo aseguramos con parte de un mondaliente. Le formamos la corbata, le ponemos pegamento y se la colocamos. También pegamos el botón del saco. Para el sombrero tomamos una pequeña bola de masa, la aplastamos un poco y le ponemos una cinta de pasta de goma. Le cortamos la masa que sobra con una tijera y le pegamos la base del sombrero con una bola de pasta de goma aplastada. Le incrustamos parte de un mondalientes en la cabeza y pegamos el sombrero. Para las orejas tomamos dos pequeñas bolas de masa, las alargamos un poco y las aplastamos. Luego pegamos cada una en su lugar. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos cada ojo en su lugar. Para la boca estiramos una bola pequeña de pasta de goma hasta que esté bien delgada. Le ponemos pegamento y colocamos esta tira formando la boca. La masa que sobre se la cortamos con un bisturí. Decoramos la corbata con pequeños puntos rosados hechos con pasta de goma. Luego le pegamos las cejas. Le ponemos pegamento en esta área del saco y le pegamos varias bolitas de colores para hacer el adorno que lleva. Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel. Para las franjas que lleva en cada pierna utilicé una mezcla de colorante blanco y fucsia. También pueden estirar pasta de goma rosada para hacer las franjas. Pintamos el interior de la boca y luego estiramos un poco de pasta de goma blanca para formar los dientes. Debemos ponerle dos puntos blancos en los ojos para que tenga brillo. Bueno, aquí lo paso a otra base de tecnopor porque no tenía mucho espacio para hacer su cola. Para hacerla necesitamos 32 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacalto y hacemos una bola. La estiramos un poco y le marcamos líneas con una esteca por todos lados. Le incrustamos parte de un mondadiente, le ponemos un poco de pegamento y colocamos la cola en su lugar. También debemos reparar la parte de atrás de la cabeza cubriéndola con pasta de goma. Ese orificio quedó cuando le pusimos el alambre para formar la trompa. Luego pintamos las franjas de la cola. Finalmente pintamos las manos para hacer los guantes. Y con eso terminamos a bimbón. Si te gustó el video puedes suscribirte ya que estaré subiendo videos cada semana. Saludos y hasta la próxima.